Y los economistas Roberto Rubio y Luis Membreño señalaron que El Salvador debe ser muy cuidadoso al momento de negociar tratados comerciales con la República Popular China, pues las diferentes escalas de las economías pueden afectar a sectores específicos. Ayer, durante el programa Ocho en Punto, ambos especialistas señalaron que el gobierno está haciendo por sí solo una negociación que debería ser mucho más inclusiva. Hasta el momento todo indica que la empresa privada tendrá poco o nada que hacer en cuanto a la relación comercial entre El Salvador y China. Así lo señala el economista Luis Membreño, quien destaca que la nación asiática es muy estricta a la hora de establecer acuerdos. Yo creo que no va a haber mucha relación, por lo que estamos viendo, del sector privado en la negociación de un tratado de libre comercio. Por ejemplo, los chinos han sido muy claros en decir, nosotros no negociamos acuerdos de alcance parcial. En este caso, detalla el experto, la negociación de asimetrías o cláusulas que protejan a los sectores económicos en El Salvador son fundamentales para no producir efectos adversos. Yo no veo una ganancia comercial porque tenemos un déficit comercial que lo que va a pasar es que se va a ampliar. Con China importamos más de 1.400 millones de dólares al año. Para el director ejecutivo de la FUNDE es un contrasentido que un gobierno que está en su etapa final pretenda ofrecer acuerdos de largo plazo que puedan ser atractivos. Y no contar con esos apoyos no le da sostenibilidad a muchas de las cosas que se pueden plantear ahora porque dentro de seis meses vamos a tener ya elecciones y dentro de ya partir. Según señalan, hasta el momento las negociaciones parecen estarse manejando entre el FMLN y el Partido Comunista Chino cuando debería tratarse de una relación entre países. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.